RCC Noticias de Última Hora Prácticamente en este momento estamos con un 95% de entrega de las 153 comunidades que tenemos en nuestro departamento Prácticamente son 10 comunidades en las que se nos dificulta la entrega por las condiciones del camino y las condiciones del clima de estos días Tenemos previsto continuar las entregas durante estos días, hoy, mañana, hasta que podamos llegar a la última comunidad del departamento Sería para una olla popular en las comunidades para poder compartir entre los miembros de la comunidad Las provisiones blancas que le decimos normalmente, arroz, fideo, harina, también aceite, carne, conserva y sal Eso es lo que se está entregando en este momento La verdad que esta fiesta es muy importante, recordar nuestros ancestros También conmemorar lo que algunos también hace poco que parquieron Y la verdad que acá en nuestra, enfrente de nuestra cancha comunitaria va a haber un encuentro de fiesta bailable Fiesta tradicional, ¿verdad? O sea, baile tradicional Como para compartir, ¿verdad? Y va a haber una buena compartición también de compartir algo por este día La verdad que estoy muy agradecido por la parte de la gubernación y también de la administración Que también forma parte también de una entrega muy especial, ¿verdad? Entonces, agradezco infinitamente a la gubernación de que pudo cumplir de lo que estaba prometiendo la otra vez Entonces, ya yo creo que el agradecimiento especial es en las dos iglesias, ¿verdad? Entonces, yo creo que va a haber una buena compartición también Porque hay que tener en cuenta que acá estamos entre mucho, ¿verdad? No creo que va a llegar si vamos a recibir una parte nomás, ¿verdad? Ahora que recibimos alguna parte de la municipalidad también Entonces, ahí ya creo que va a poder alcanzar No todo, pero mayormente va a alcanzar algo RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer Cooperativa Fernheim Cooperativa Neuland FECO Prod Inverfín Record Electric Grupo Hilagro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!